Muchas gracias. Poneme información del momento, perdón, 10 con 5 minutos. UEPC realizaría un nuevo paro, rechazan la oferta salarial y pararían mañana y el miércoles. Y vuelve a reflotar lo que comentaba el asesor hoy de la posibilidad de una conciliación obligatoria. Bueno, lo cierto es esto. Vamos a ver cómo continúa esta cuestión. En principio no aceptan, el gremio no acepta la propuesta y podría llegarse a convocar a un paro para martes y miércoles, es decir, mañana y pasado. Pero también está la posibilidad de una conciliación obligatoria.